¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una entrega más de este vuestro video manga film sobre ruedas once a week en skatefilms.tv Estaba un poco cansado de estar sentado, así que me he puesto hoy de pie y así os vamos a transmitir lo acontecido en estos días en nuestro jardín. Acontecido especialmente el programa que nos dedicamos a ello, el campeonato aniversario del South Park Indoor Skate Park, el A42, ya sobradamente conocido por nosotros, manejado por nuestro amigo Gerson Ajenjo con su escuela, un año de trayectoria que se cumple en estas fechas. Y bueno, allí teníamos por supuesto a nuestro carísimo indispensable capitán, ejerciendo las labores adecuadas de speaker Jairo García, que también nos concede el honor de la información precisa siempre desde su perspectiva más certera. Capitán, cuéntanos, ¿cómo se presenta esta temporada primaveral, tío? Buenos días, queridos amigos ofrecentes del skateboarding, comenzamos la temporada 2017 de Ventazos. La primera parada aquí en Juncler, Toledo, South Park Indoor, primer aniversario con grandes jinetes de todo el territorio nacional, como David Sánchez, Jaime Mateu, Aitor Pérez, los minisatélites, Alain Cortavitarte, Julen González, bueno, peña de todos los sitios. El capitán ya, micro en mano, preparado para un verano largo, que nos vamos a ver aquí en Once a Week y en Skate Films. Y nada, estamos aquí, lo digo, en Toledo, primer aniversario, campeonato de minirampa, hemos hecho ya los pequeños, futuro del skateboarding, acojonante como patinan, y nada, y ahora vamos a ir con los más grandes. Poco a poco, como Mac lo maneja y lo va editando el guapo guapo, vamos viendo en nada y menos qué ha pasado en este campeonato. Un saludo, temporada 2017 de eventos, que no te lo cuenten, Tarantino. ¡Ja! A la orden, capitán, a los mandos. Skate Films, Once a Week. Un saludo al ácido, Edu siempre a los platos, rayando plástico, partiendo aguja. Nos vemos. Manejando siempre a la perfección. Tío, esperamos lo mejor, por supuesto, en estos meses, capi. Y ahora préstanos un poco más de tus agracianas dotes y cuéntanos, ya que estás ahí, en pleno South Park. A ver, tengo entendido que Gerson, este año, ha sufrido más que necesidades para conseguir realizar, llevar a cabo este aniversario, a echar mano de sus propios recursos, lo que nos parece, bueno, pues más que admirable. A ver qué tiene que contarnos al respecto de este aniversario de South Park, nuestro amigo Gerson. Bueno, seguimos aquí en esta batalla épica, primer aniversario South Park Indoor, en Yoncler, Toledo. Y tengo aquí a la cabeza pensante, organizador, que se ha autogestionado el evento, buscándose las habichuelas para hacerlo. Gerson, conocido por todos, Gerson Ajenjo. Cuéntanos, háblanos, un año ya con esta batalla, con esta historia. Sí, un año aquí de puta madre, encantados, celebrándolo, con la escuela todo muy bien, nuevos chavales. Y muy contentos de poder hacer un evento así, con toda la gente, con el Skate Fin, gracias por venir a cubrirlo, como siempre. A Jairo, que siempre está en todos nuestros eventos, a los jueces, y sobre todo a todos los riders, que al fin y al cabo son los que lo han hecho posible. Y esta vez en especial, en vez de a los sponsors, que se dice siempre, pues esta vez gracias a mis amigos y a los socios y a la gente que directamente ha puesto dinero para poderlo hacer entre nosotros y directamente sin contar con nadie esta vez. Bueno, gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, este ha sido Gerson, le voy a hacer una preguntita más. ¿Has visto la gente que ha venido al campeonato? ¿Los críos qué? Los críos la hostia, los críos son el futuro. ¿Y los no tan críos qué? Los no tan críos desde anoche ya. Bueno, exagerado, exagerado. Vamos a vivir aquí una batalla con uñas y dientes, sangre, sudor y lágrimas. Gracias Gerson por esto, que muchos años más, y un saludo desde aquí, Toledo. Gracias Jairo, y enhorabuena Gerson por un año de puro, purísimo South Parking Door. Y bueno, capitán, ya que destacamos tanto a la cantera que anda por ahí, vamos a dar buena vuestra de ello. Tengo entendido que el pequeño Álvaro lo ripa seriamente. A ver, acerquémonos a él, a ver qué es lo que nos cuenta, sangre, joven. Bueno, comenzamos con esta ronda, este reportaje de este primer aniversario de Toledo, con uno de los riders que ha estado patinando en la categoría más pequeña. Muy pequeño, pero cinturón negro de monopatín. Tenemos aquí a Álvaro, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, Álvaro ha estado patinando duro. Cuando se ha acabado el tiempo nos ha pedido ahí, nos ha suplicado un truquito más y dile lo que has planchado de la parte grande a la mediana. Fronsai Air, grabando de nose. Lean Air, un Lean Air. Lean Air. Lo correcto es, Fronsai Lean Air, high to low. Yes. Yes. Así que nada, comenzamos, iremos viendo más entrevistas, más riders, más asistentes de este evento. Once a week, Skate Films, que no te lo cuenten. Wow, high to low from the stanching. Sí, tío, enhorabuena Álvaro. A ver, cuéntanos. Preséntanos, más bien a tus amigos con los que suelen patinar habitualmente. Perrito, ¿te gusta el sándwich que tiene Gabri? Sí. Aquí estamos con el hijo de Gerson, el joven de Saspard, mi mejor amigo. Diego, aquí otro que es un máquina y ¿cómo te llamas tú? Diego, ¿cómo te gusta Saspard? Mucho. Gracias Álvaro. Y bueno, nos encontramos también por allí otra grata sorpresa. La mamá, la mamá de nuestro queridísimo amigo Carranza. Al skateboarding siempre nos encanta andar en familia. Así pues, vamos a conocer la opinión desde la perspectiva más fraternal que se pueda tener en esta ocasión. Bueno, seguimos aquí en Toledo. El skateboarding es un mundo que le puede tocar a cualquiera, en todas las casas hay, tenemos de todo. Y una de las asistentes que acompaña a su hijo, un gran conocido por todos, Pablo Carranza. Tenemos aquí a la mamá de Pablo Carranza, viene desde Cantabria a ver cómo va a destrozar la rampa a su hijo. ¿Qué te parece este tipo de eventos? Pues eso, ¿cómo ves tú desde fuera el skateboarding? Me encanta, he disfrutado totalmente con los pequeñajos y ahora espero disfrutar con los mayores. Muy bien, viene a disfrutar una conocedora desde fuera del skateboarding que lo pasa bien en estos eventos. Si es que el skateboarding es la bomba o no. Tira, tira. Pues nada, solamente puedo decir gracias por venir. No, gracias, gracias a vosotros por todo. Muy bien, una más que ha estado aquí asistente. Se voy a ir presentando a varios personajes en este reportaje. Once a week, Skate Films, que no te lo cuenten. Quedamos más que encantados de conocerla, señora, y que sepa usted que tiene un hijo extraordinario. Se lo puedo asegurar. Bueno, pues veamos qué más nos vamos encontrando por ahí, capitán. Por ahí asoma de negros mostoles. Tío, ¿qué te parece? Creo que es el momento idóneo para que nos muestres una de tus nuevas secciones, lo ripa o no lo ripa. Tengo ganas de conocerla. Veamos cómo funciona tu nueva sección con negro de mostoles. Bueno, hola, queridos amigos oficentes del skateboarding. Estamos aquí en Toledo, como siempre, disfrutando. Y vamos a hacer una de estas cosas que hago yo de vez en cuando que funcionan. ¿Lo ripa o no lo ripa? Le voy a preguntar a este hombre una cosa y tiene que elegir a alguien que hay aquí que piensa que se sabe la pregunta que la voy a hacer. ¿Quién de los que hay aquí me puede decir a mí cinco integrantes de la Bones Brigade? ¿A quién eliges? Maraña, hombre. Cinco. Esti Caballero, Lance Mountain. Tomy Guerrero, Tony Hopp. Cuatro. Y Lance Mountain. No, ya lo dije, ya lo dije. Ya lo dije. Mike McGill. Correcto, lo ripan. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Toledo, Junkler, aniversario South Park. Estamos aquí con el negro, uno de los jueces. ¿Cómo están patinando? ¿A fuego o no? A Ripe. A Ripe, Ripe, Ripe. 24-7. Ah, enhorabuena, tío. Y van. Menos mal que no había cash de por medio, capitán. O al menos de momento, porque esto me está haciendo mucha, pero que mucha gracia. Quiero un poquito de más. ¿No te parece un poquito de más? Vamos a subir una mejita en nivel. Por ahí creo que se encuentra el boss. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Enfrentamos, pregunta a Dani Lozano. ¿Lo ripa o no lo ripa? Bueno, segunda prueba de este nuestro nuevo juego, lo ripa o no lo ripa. Dani, te voy a decir una pregunta y tú tienes que elegir a alguien que esté aquí en el evento que creas que sabe la respuesta. ¿De qué nacionalidad era Sammy Ariti? ¿Quién puede saber eso de los que hay aquí? Ya lo sé, por eso te digo que elijas a alguien. Y yo, y yo. ¿Quién puede saber de qué nacionalidad era Sammy Ariti? ¿Elijas a la cámara? Pues coge la cámara, cógela. Y vamos a ver si lo ripan o no lo ripan. Nacionalidad de Sammy Ariti. De Alemania. ¡Al esclava! ¡Nicht problem! ¡Lo ripan! ¡Toma! Solucionada de subida de nivel. ¡Más, tío! ¡Increíble! Definitivamente Dani ha salido elegir en esta subida de nivel. ¡Tío, más, más, más! ¡Quiero más! Por ahí tenemos a otro eludito. ¡Ay, nuestra época! ¡Ay, Mole! Propongamos a Mole respuesta en una tercera pregunta de este. ¿Lo ripa o no lo ripa, tío? Tercera prueba de lo ripa o no lo ripa. Tenemos a Mole, mítico, de Móstoles de toda la vida. Te voy a hacer una pregunta y tú tienes que elegir a alguien que creas que sabe la pregunta. Dime, dos riders que formaron parte del equipo Deathbox. ¿Quién se la puede saber, esa pregunta? No vale Dani Lozano porque es el comodín de todos, de la llamada, del público. Hombre, ya lo sé yo, tú te lo sabes todo. El negro. Dos riders de la marca Deathbox. ¿Deathbox? Ni idea, tío. No lo ripas. No lo ripa. ¿No sabes? Te digo uno y a ver si te ilumina un poco. Song off. Song off. Uno. Otro. Uno más. Pete Dosset. Pete Dosset. Alex Mull. Alex Mull, también lo has dicho, ¿no? Es que este se la sabe toda. Guau, esa no era nada sencilla. Bueno, pues la cosa queda dos a uno en esta primera presentación de la sección. ¿Lo ripa o no lo ripa? Guau, me ha gustado mucho. Esperamos más capítulos, ¿ok? Capitío te lo aseguro, me lo he pasado. Genial. Continuamos en tal tesitura visitando el interior, visitando las visitas de este aniversario campeonato en el South Park. Ahí tenemos a Choco. A ver qué tal se le está dando a Choco. Creo que está a punto de participar, ¿no? Bueno, estamos aquí, Juncler, Toledo, primer aniversario South Park. Tenemos aquí gente que ha venido. ¿Desde dónde has venido tú? Desde Badajoz. Desde Badajoz. Desde Badajoz. ¿Has estado viendo un poco el evento o has estado fuera tomando birras? No, no, he estado viendo el evento. Es una maravilla. Los chavales tienen un nivel increíble. Y bueno, Jaime y toda esta gente, pues ya saben. Mucho nivel, ¿eh? Mucho nivel. Tenéis que estar aquí. Tenéis que estar aquí. Bueno, no te molesto más porque te toca ahora a ti salir. Calienta, que sales, ¿eh? Vamos a mandar un saludo a Laci. ¿Conoces a Laci? Laci, de verdad, no te pierdas mi ronda porque voy a tirar más tuits ahora. Y bueno, ahí os quiero ver yo a todos juntos, ¿eh? Eso es. Lo va a ripar todo. A ti, Laci, te gana fijo. ¿No has venido? Más tuits. Jefe. Bueno, de todos modos, yo ya he perdido. ¿Eh? No voy intentando. Bueno, de hecho, no. Bueno, que tenga mucha suerte, Víctor. Me alegro muchísimo de verte, tío. Darlo todo ahí, ¿eh? Y bueno, un ambiente de lo más caldeado, sí, señora. A ver qué es lo que nos cuentan respecto. Niño pobre, que tengo entendido que ha sufrido una aparatosa caída. Se ha arañado el pecho de mala manera. Y le ha quedado una cicatriz muy fea. A ver, capitán, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, uno de los riders que ha estado hoy batiendo es el cobre aquí en esta minirampa de South Park. Es el niño pobre, recién tatuado, aquí, satanisto, 666. Cuéntanos la mirada satánica del evento. Pues el evento está de puta madre. Por desgracia estoy todo reventado. Muerto, muerto, muerto. Pero la peña se está engorilando super heavy. Y nada, lo mismo de siempre. Engorile y repe. Pero piénsalo por el lado positivo, ¿por qué estás muerto? Uf, mucha fiesta ayer. ¿Y hoy ha ripado? Hoy, pues un poquito. Fiesta y repe reventada. Ay, ripada guarra. Ay, niña pobre, de todos los lados han venido. Encante, queso Vax, 14,99. Siempre dándolo todo, en ambos sentidos. Un saludo, niños. Y cerca ya de la conclusión final, aquí tenemos la presencia de Marcel Camas, alcanzando una de las mejores posiciones en esta final. Una sexta posición, creo. Acompañado también de nuestro imprescindible. Dito, que esperemos que todavía no haya ido en Vespino. Bueno, a ver qué les ha parecido esta entrega aniversario. Y ya que estamos, capitán, nos pones al tanto de la conclusión final, cuál ha sido el podio en este campeonato aniversario. Bueno, aquí estamos de nuevo, queridos amigos amantes y presentes del skateboarding en todas sus variantes. Hemos vivido una velada épica aquí de Miniramp, en South Park Skating Door, primer aniversario. Tengo aquí a uno de los jóvenes que ha quedado en sexta posición, 50 abritos, viene de Barna, se llama Marcel Camas, le conocéis todos. Y antes no ha querido decir nada al público, a ver si ahora nos dice algo. ¿Qué te ha parecido el evento? Ha estado guapo, ¿no? Piensa tú que un sexto, con la peña que había ahí en los primeros, está guay, ¿no? Ya ha estado perfecto, ha venido mucho un gorile, ha venido mucha peña a animar aquí, y muchas gracias a todos. Bueno, también tenemos aquí el azafato, que ha estado hoy haciendo labores de secretario durante todo el evento. Se ha hecho alguna cartera también, a medias, abducido, el marcianito, lo conocemos todos, Dito Jarto, conocido en el mundo del skateboarding de toda la puta vida. Se fue de Galicia al agroscate en moto. ¿Qué te ha parecido el evento? Visión, desde tu mentalidad, desde dentro. Unos cracks, unos cracks. La verdad que haya gente allí que lo da todo a tope skate. Tope, pues eso, una velada histórica. Os voy a cantar los tres primeros. En tercera posición, Pablo Carranza, de Cantabria, que ha patinado que flipas. Jaime Mateu, desde la isla de Mallorca, segundo. Y David, que se le ha pegado un repaso, o sea, ha ganado con creces. David Sánchez, del Nepal. Un saludo a todos. Once a week, nos vemos en el próximo evento. ¡Cabrón! ¡Vuelve a casa! ¡Hija! ¡Gracias, Capi! ¡Gracias, Dito! Siempre contentito de verte. Y con esto y unas imágenes sobre los mejores movimientos de este campeonato, nos despedimos en una entrega más de este vuestro videomagazín sobre ruedas once a week in skatefilms.tv. Invitando, por supuesto, que volváis a hacer click la próxima semana y que no dejéis tampoco de ser veraces y felices. ¡Hasta la próxima semana!